¡Ey! ¿Pero quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Te voy a dejar comer guernicas y no te vas ya mismo Tranquilo, Pablo Yo los he invitado Quería mostrarles cómo se pinta un cuadro cubista Espera un momento ¿No ves que estoy un poco indispuesto? Pero, si esperáis a que me vista os llevaré a mi taller para que podamos hablar más tranquilamente Un momento Dos influentes importantes para el nacimiento del cubismo Fueron la pintura de Cezanne Con su geometrismo y la eliminación parcial de la perspectiva Y el arte primitivo Que representa al cuerpo humano más en su esencia Que en su apariencia realista Así entonces, comenzamos a preguntarnos ¿Cómo representar la totalidad de un objeto tridimensional En un plano con dos dimensiones? Lo primero que hicimos ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¡Prac, por favor! Lo primero que hicimos Lo primero que hicimos Fue buscar una alternativa a la perspectiva tradicional Que traemos desde la pintura del renacimiento Esta solo permite representar un objeto desde un único punto de vista Y no el objeto como es verdaderamente Por esto decidimos destruirla Para construir un cuadro cubista Utilizamos todas las perspectivas posibles Presentando un mismo objeto o persona Desde todos los puntos de vista De frente, de perfil, por debajo y por encima en una sola imagen Además, decidimos romper con los grandes volúmenes Para dar la independencia y autonomía a cada uno de los planos Permitiendo la integración de toda la perspectiva en una sola imagen El objeto o persona completo quedan desconstruidos Como un espejo quebrado o un caleidocopio Cada parte se hace independiente de las demás Puedo colocar esta oreja donde me plazca Porque la veracidad del objeto está en su reproducción absoluta Y no en su realismo Para nosotros lo más importante son las formas Tomamos del mundo circundante Las formas fundamentales que lo conforman Y las simplificamos geométricamente Buscábamos mantener solo lo más significativo Para la representación de la imagen Por medio de la superposición de planos Incluyendo diversos materiales pegados a la pintura Dando así nacimiento al collage Venga, es hora de que os vayáis Porque Brigitte y yo Nos vamos para los toros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!